En Londres hasta Nueva York, maldito castigo le grito al aire. Bueno, dale que venimos, nuevo bloque aquí en Pato la mañana. Estamos con invitados especiales, gente joven, gente nueva. Sangre nuevo en el cuarteto de Sacatados, mi querida Nathie. Por supuesto, y ya que decís sangre nuevo, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque está con nosotros, de Sacatados, Fer y Juaco, que, bueno, recién, recién se lanzan con este proceso musical. Bienvenidos. Hola, hola chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos, por brindarnos el espacio. Y nada, contentos de estar acá. Bueno, vos sabés que yo mientras esperábamos el corte pensaba, cuando uno juega al fútbol y es jovencito, se refleja en los ídolos. Y decís, a mí me gusta Messi, Ronaldo, esto. Ustedes que son nuevos en el cuarteto, ¿en quién se refleja? Cuando era el más chico, decís, a mí me gustaba, ¿quién? Él por ahí tiene más... Yo tengo la suerte, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho Ulises. Y tener la suerte de poder trabajar para... ¿Estás hablando de esto? ¿Andra? Sí, sí, sí. Tener la suerte de poder trabajar para él es un privilegio y, bueno, una suerte. Así que mi ídolo era Rodrigo Ulises, la Pona. Mirá vos. Muy bien. De cuarteto característico, digamos. Claro, claro. Ustedes estuvieron en el Cosquín Cuarteto, ¿no? Eso te iba a decir, Pato, tres meses hace que está este proyecto musical y ya pisaron el Cosquín Cuarteto. Cuéntenos qué se sintió. Fue una experiencia muy linda, una experiencia, por ahí lo tomamos con mucho nerviosismo, se vivió en la previa. Pero creo que tanto él como yo lo disfrutamos. O sea, no dejamos que nos ganen los nervios y... ¿Y esa adrenalina? Fueron dos minutos. Los cinco minutos antes y después no nos queríamos... Yo no me quería bajar más del escenario. Ahí está, mirá. Mirá las imágenes. Ah, mirá vos. No, yo los vi. Los vi esa noche porque lo pasaba a la TV pública. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Y además dije, estos pibes jóvenes... Promesas, jóvenes promesas del cuarteto. Claro. Sí, y la recepción de la gente, porque ahí había público. Esa noche creo que estuvo Pelusa, si no me equivoco, y había otro de, digamos, estrellas de toda la vida. O sea, es que el público era heterogéneo de toda la... ¿Cómo sintieron ustedes que fueron tratados por el público? A mí me pasaron un montón de cosas por la cabeza porque apenas salí... Fue una película, a ver, tanta gente. Nunca había visto tanta gente. Y se me secó la boca. A mí se me secó la boca el primer tema, pero fue una cosa de los nervios. Después, bueno, se fue. Como dice él, después me quería quedar arriba del escenario porque ya me había... Digo, quiero seguir acá. Quiero seguir cantando. El público recibió, nos recibió bien. Y nada, no me quería olvidar de un cartelito ahí de una chica que nos sigue a nosotros de los bailes. Y nada, ver así o ver unas caras conocidas fue para nosotros. Obviamente que todo el público, no sé si nos fue a ver a nosotros, pero nos dieron su respeto, nos aplaudieron. Eso, eso. Claro, era público que iba a ver un festival donde hay artistas de todo tipo, más veteranos, más clase media, más... Y es la oportunidad para que justamente demostrarse... Mostrarse de que los conozcan, de que sigan su música. Y hablando de música, ¿nos tienen preparados una canción? Ah, sí. Cuoco, bueno, quiero decir esto, a ver si me equivoco. Cuoco, vos sos el más melódico de la banda. Sí, sí, sí. Yo hago los temas más románticos. Bueno, no, porque los temas de Fer también son románticos, pero sí, más melódicos. Y vos, más característico, más movido. En el baile nosotros tenemos armado el repertorio, como que los temas de él son temas más para... No sé, no sé cómo sería explicártelo. Los temas míos son como más pa, 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 fiesta, ¿viste? Muchas fiestas. Que los de él también son, porque son de género y cuarteto, o sea, los dos. Pero bueno, tenemos ese equilibrio entre los temas melódicos y los temas de cuarteto característico que conocen, y también temas propios. Entonces se hace un lindo equilibrio en el baile. Escúchame, ¿y cómo se forma la banda? ¿Ustedes de dónde se conocen? Que son del barrio, son amigos, juegan al fútbol. No, no, la banda se forma hace tres meses, y yo él lo conocí hace tres meses. O sea, fue algo muy rápido, digamos. Así que todavía estamos generando un vínculo, tanto yo con él, como con los músicos, como con la gente de la productora. Pero sí, fue, es algo reciente todavía. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Quién ideó crear Desacata? ¿O quién él? Y fue idea de la productora de Almenara, de la productora de Ulises Bueno. Ah, dijeron. A mí me llamaron a él también, y bueno, le dimos para adelante, y acá estamos. Che, qué lindo, qué lindo, estos pibes jóvenes me encantan. Me hace acordar cuando yo iba a los bailes de Atenas, Las Palmas, a Belgrano. Y que los grandes recién empezaron. No, no vale, Carlitos Jiménez tocaba con Berna. Sí, empezó cantando Carlitos Jiménez como estos chicos, ¿no? No crean que Carlitos Jiménez empezó como la mona Jiménez. Que todos empiezan. Anda, sabe, estos pibes de acá a 20 años, porque ustedes son re jovenes, y son, para, ya hay multitudes de chicas siguiendo a los otros, y ellos van a decir, che, me acuerdo cuando estuvimos en el programa del Pato. Bueno, los escuchemos, Pato. Dale, dale, dale. ¿Con qué? ¿Con algún tema especial? ¿Qué vas a cantar? Vamos a, voy a hacer una canción que salió hace poquito, se titula Me Equivocaré. A ver, con pinta, vamos, directora. Vamos a hacer palmas en el estudio, ¿eh? Sué, de Zacata. ¡Uh! Vamos. Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, en tantas preguntas se agotan los años. Querer con engaños siempre nos gustó, no. Estás tan cerca, igual te extraño, mi maldita suerte me dejó querer, para darme cuenta que antes de empezar, ya todo se acabó. Y ese juego idiota de querernos escondidas, laberintos sin salida, vale la pena si te vuelvo a ver. Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré. Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré, y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver. Y aunque nos duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él, una y mil veces me equivocaré. Muchísimas gracias. Si cada beso de su boca te sabía la mía, no sentiste amor, pero se parecía. Cada mariposa pregunta por mí, no. Perdida en un jardín de rosas, tú quieres las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor. Y ese juego idiota de querernos escondidas, laberintos sin salida, vale la pena si te vuelvo a ver. Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré. Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré, y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver. Y aunque nos duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él, una y mil veces me equivocaré. Un saludo para todos los chicos, los músicos, toda la gente que hace Desacatados. Y gracias para la gente de Pato de la Mañana. Y sé. Vino, me alejaré, llegaste tarde pero te encontré, y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver. Y aunque nos duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él, una y mil veces me equivocaré. ¡Muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Gracias, gracias! Chicos, gracias, gracias, gracias por venir. Súbanme todo esto a las redes. ¿Redes sociales? Sí. Vamos a pasar video de los chicos de Desacatados. Sí, por supuesto. Nosotros pasamos mucha música en el programa, los vamos a incluir a ustedes, para irnos, como siempre, a los cortes con buena música, y les deseamos mucho éxito, realmente. Gracias, gracias por el espacio, gracias por el lugar, por la buena onda de ustedes. Y nada, nos pueden seguir Desacatados, ¿ok? Ahí está. Desacatados, ¿ok? En Instagram. El tuyo, pa. Bueno, hoy vamos a pasar a invitarlos para mañana jueves. Nosotros estamos aquí en Córdoba Capital, en Cuarteto Bar. Bien. Tenemos viernes Alto de Chipión y sábado Belvin. Todo el fin de semana. Bueno, chicos, toda la suerte del mundo. Gracias por venir, realmente. Pibes jóvenes, llenos de vida, que seguramente van a triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!